Señoras y señores, el hype es muy real con respecto a lo que está haciendo Martin Eriks y Major en base a Aria21 Seguramente viste esta imagen, oh, eso significa que se viene el álbum de Aria21 Si, muy cierto, pero la atención a detalle, Dios mío No sé si se dieron cuenta de esto, pero publicaron esa imagen a las 21.21 del día 21 del 2021 en el siglo XXI Eso es impecable, de verdad, atención a detalle, eso es algo que me encanta Muchos de ustedes me pidieron que hablara sobre esto, pero realmente no hay mucho de qué hablar Eliminaron todas las fotos de su Instagram, pésima tendencia por cierto Detesto cuando el mensaje de, oh, se viene algo grande es eliminar todo tu Instagram En serio, de verdad te parece que esto es una enorme idea, oh, Dios mío Sí, ok, es artístico, pero ya, por favor, dejen de hacerlo, ya no es especial Simplemente como un grito de, oh, Dios mío, préstenme atención Pero esa imagen, eso fue cool, eso debió haber sido lo único que tenían que hacer No eliminar todo Les recuerdo, a Aria21, si todo sale bien, deberían estar lanzando su álbum debut en marzo Algunos me dijeron, oh, no, esto significa que el 21 de cada mes vamos a tener un sencillo Pero si tenemos un sencillo el 21 de cada mes, eso quiere decir que el álbum no saldría en marzo Así que acá hay dos opciones O lanzan un sencillo al mes hasta tener el álbum O simplemente lanzan el álbum en marzo O sea, ¿qué les puedo decir? Recuerden que este álbum no va a ser exactamente electrónico Se supone que va a ser algo muy creativo de su parte, ¿verdad? Va a tener influencias de Daft Punk, de Gorillaz, van a tener varias influencias Hip Hop No sé por qué siento que van a ser 21 canciones Si imaginan que fueran 21 canciones, eso sería épico Oh sí, también, eliminaron todo de su Twitter Eliminaron todo Yo sé que todos estamos emocionados por este proyecto Yo también lo estoy Pero vamos a tener cuidado, ¿ok? Porque siento que algunas personas se van a decepcionar No siento que se vaya a ser mi caso porque estoy totalmente listo para algo que no sea lo normal No sea lo usual Pero sí sé que, lastimosamente, hay personas que van a querer un Future Bass Van a querer, básicamente, canciones progressive o mucho más electrónicas Recuerden, las influencias no están directamente ahí Estoy muy seguro que este va a ser un proyecto ambicioso Fuera de este mundo La referencia De hecho, doble referencia Sí, va a estar fuera de este mundo Va a ser literalmente todo un viaje Pero por ahora, no hay más noticias Hago este video, nuevamente Porque demasiados me dijeron Cristóbal, tienes que hablar de esto Si quieres saber más sobre lo que está pasando con respecto a Aria21 Hice un video Hablando sobre el anuncio del álbum Pueden checarlo Y cuando tengamos más noticias sobre Aria21 Ey, lo voy a contar por acá O lo voy a contar por mi Instagram O mi Twitter Así que síganme por todas partes ¿Ok? Pero Dios mío, qué épico fue eso Qué épico Esta imagen hará historia Espero que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!